¿Qué pasa con el río Guaycoloro? En vez de proteger a la población, lo que está significando es una enorme amenaza para la población. ¿Por qué no nos explica qué es lo que ha pasado? Efectivamente, muy buenos días, señor Nicolás. Primero agradecerle por la invitación a su programa y hacer una denuncia pública de lo que viene sucediendo. Si bien es cierto, nosotros cada año en la zona de Cajamarquía vivimos supeditados al riesgo tremendo que se da a los eventos de la naturaleza, a los huaycos. Este año se han iniciado, la verdad, algunos trabajos que por lo menos se están tratando de apaciguar, como se ha hecho la limpieza y descolmatación del río Guaycoloro, un presupuesto que ha asignado la Autoridad de la Reconstrucción por intermedio del Ministerio de Agricultura. A la vez, paralelo a eso, se han logrado obtener otro presupuesto por parte de la región Lima para hacer la construcción de unos muros de contención aproximadamente de 700 metros. Este, en realidad, esta petición que viene de la población se viene dando desde el año 2012, al registro del huayco que estudió en el año 2012, pero ha pasado tantos años, ahora que se ha dado el año 2017, el año pasado el huayco con mayor magnitud, se viene ya, han priorizado estas obras. Entonces, para nosotros, en realidad, está bien que el Estado invierta en brindarnos protección, en brindarnos seguridad, y creo con estas obras, está perfecto. Nosotros no estamos en desacuerdo que sean esas obras. Lo que sí estamos en desacuerdo es que cuando se quiere hacer una obra, muchas veces no contemplan a nosotros, de repente, en este caso, nuestro planteamiento, nuestras sugerencias, conociendo el lugar, sabiendo el riesgo que cada año nosotros vivimos, y con lo que la naturaleza cada año, lo que nos conlleva a los desastres. ¿Qué ha sucedido? Antes de que se inicie esta obra, nosotros nos hemos acudido a tomar contacto con estas empresas quienes vienen ejecutando, para podernos, de repente, reunirnos y hacer unas coordinaciones para poderles plantear también nuestro punto de vista. Nos hemos reunido con la región Lima, han estado las empresas del consorcio, la supervisión, la autoridad local del lado, a quien tiene administra el río, nosotros como población organizada, y hacerles conocer a ellos, para que toman, de repente, en cuenta estos puntos. Es una parte donde, si bien es cierto, se está tocando algunos puntos que son puntos críticos. O sea, hay unas curvas demasiadas, si es que viene el hueco, o sea, definitivamente choca esas curvas y rebalsa hacia la margen derecha. Entonces, lo que nosotros hemos pedido específicamente es que esas curvas, por lo menos, se reduzcan en un porcentaje. O sea, lo que dicen es que si la obra se hace así como está planteada, en base al proyecto que viene desde el año 2012, lo que va a ocasionar es que en vez de proteger a la población, va a terminar empujando, ¿no es cierto?, el río, el agua, las piedras y el hueco hacia la población, hacia la zona. ¿A cuánta gente va a afectar eso? Efectivamente. ¿Cuánta gente hay ahí? ¿50 mil personas? Si bien es cierto, se está protegiendo una margen, que es la margen izquierda, a una cantidad de población, que son aproximadamente 200 vecinos, pero va a afectar a la margen derecha, que también es la parte baja, que hay una gran cantidad de población. O sea, estamos hablando de la parte baja, desde la avenida Las Torres, la parte de lo que es Huachipa Norte, y toda esa población, porque ya cuando se desbordan, nadie lo va a poder controlar. Lo mismo que ha sucedido cuando el puente Las Torres, cuando nosotros quizás dijimos, oiga, hay que declarar en emergencia ese puente, porque esto en cualquier momento va a inundarse y va a causar problemas. Nadie nos hizo caso, habiendo CENEPRED declarado, o sea, dicho que se declara en emergencia, pero no se dio. Lo mismo ahora estamos haciendo. ¿Qué va a suceder? Va a proteger a la margen izquierda, pero si es que llega el hueco, o sea, se desborda la margen derecha, y no le estamos dando esa seguridad. Entonces, esa es la gran preocupación de nosotros. Hemos acudido lo más... Es increíble, que esté pasando lo que está pasando. Sí, lo más lamentable es que... O sea, se está construyendo un muro de contención que va a proteger a 200 personas a la izquierda y que va a afectar la vida de miles de personas en el otro lado. En la margen izquierda. O sea, es una obra mal planteada, pero no hay nadie que pueda decir, un momentito, hay que hacer las cosas bien. Eso es lo que estamos pidiendo nosotros. Porque además están como desesperados, ¿no? Claro. Digamos, están desesperados porque esto se haga rápido, ya que no se pierda tiempo en discusiones. Nosotros hemos sostenido varias reuniones. Le hemos pedido, por favor, que tomen en cuenta. Estamos tratando de que, de alguna forma, consideren lo que le estamos planteando, que son esos puntos críticos. No lo digo yo, esos puntos críticos identificados. Lo dice la propia autoridad del agua. Quienes ellos han identificado mediante un informe donde dicen... Pero, ¿por qué no les hace que... ¿Quién es el responsable de esta obra? ¿Es verdad que es Mario Casareto, que fue...? La región Lima. Lógicamente que ahora es el nuevo gerente de la región Lima. Él, pienso yo, que es un gran especialista. Anteriormente ha sido en defensa civil. Él conoce bastante de seguridad. No, pero ahora está... Él era... Salió de una situación medio conflictiva en el cuerpo general de bomberos. Y ahí estaba en la municipalidad de Lima. Yo recuerdo que tuvimos un conflicto a raíz de los incidentes de Nicolini, porque era el gerente de defensa civil. ¿No es cierto? Y ahí hubo serias denuncias con respecto a que se hacían inspecciones, supuestamente para controlar las galerías. Y lo que hacían era cobrarle comisiones ilegales a los dueños de las galerías para que sigan operando sin resolver las observaciones que les hacía. Bueno, ahora él está en la región Lima, me dice. Sí, él está como gerente. Nosotros hemos solicitado, inclusive que nos dé una audiencia para poder conversar, hacerle conocer. Yo sé con la experiencia que tiene, que ha sido su gerente o gerente de defensa civil, por lo menos que nos apoya para darnos seguridad. Pero no hemos sido atendidos directamente por él. Solamente nos están atendiendo personas que, al final, le digo, no están dándonos solución al problema. O sea, la obra continúa. Siguen realizando los trabajos. Bueno, se está haciendo una advertencia bien seria. O sea, si esta obra se hace en las condiciones que se está haciendo, lo que van a hacer es exponer la vida y las propiedades y las casas de miles de personas. O sea, esto puede ser catastrófico. Lo que nosotros estamos, en otras palabras, hemos presentado ya documentaciones inclusivas. Estamos pidiendo la participación de la Comisión de Fiscalización del Congreso de Reconstrucción para que tome en cuenta esto y también haga la fiscalización. Sí, yo le agradezco muchísimo por estar con nosotros, ¿no? Al señor... Alex Durán. Alex Durán, que está con nosotros, el presidente de la Organización de Viviendas Unidas de Cajamarquilla. Y por favor, preste la atención a esto. Alguien tiene que intervenir en este tema con urgencia, porque después vamos a estar pagando las consecuencias. Álvaro Tapia. Álvaro Tapia.